Hombre Julio, ¿y tú por aquí? Pablo, por Dios, ¿cómo no voy a venir a este paseo tan agradable para ir hasta el puro? Por cierto, como somos unos caballeros aventados, ¿me quieres presentar a la dama? Ah, sí, mira, mi querida esposa, Isabel Rodríguez. ¿Qué tal, Isabel? Muy bien, muy contenta de estar aquí. ¿Te noto un acento bilbaíno? Sí, nací en Bilbao, pero mis padres y toda mi familia son gallegos de pura cepa. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, toda mi familia. O sea que aquello que se cantaba de un inglés vino a Bilbao por buscar el río, la ría y el mar, ¿se podría aplicar en tu casa? Se podría aplicar, se podría aplicar. A la gallega. Julio, ¿y tú, que tienes todo el tiempo libre del mundo, cómo es que no estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Yo ahora mismito me estoy dedicando a ella y a venir a estos parajes que lo descubrí hace 18 años. Bueno, 19 ya, ¿no? 18. 18, 19 años. Y de tal manera que me quedé aquí. Me encantó tanto que me quedé aquí. Así, sin más, ¿verdad? Compramos un piso y aquí estamos todos los años, los veranos y todo lo que el tiempo nos permite. Entonces, ¿se os puede preguntar qué veis en San Ciprián que os atrae? La verdad es que nos atrae, mira, por lo menos la paz que encontramos cuando llegamos a este pueblo, a este pequeño barrio de Cervo, porque en realidad es un arrabal de Cervo. Bueno, pero nos encontramos una paz tremenda. Unas rías preciosas, unas playas tranquilas, con hermosura, ¿verdad, mamá? Y sobre todo a su gente. Y los blancos de la arena y, bueno, todos los paseos que podemos ver. Tenemos ruinas, tenemos unas calzadas romanas. Allá arriba tenemos el puente que tenemos aquí en Penebar. Tenemos, o sea, ahí arriba en el faro tenemos allí una que descubrieron hace poco un castro precioso. Que todavía, que es lamentable, que todavía no lo hayan limpiado, no lo hayan acedentado. Pero es precioso, no solo. Tanto la playa de la Rueda, la playa del Torno, la playa de Pugetas, la Marosa. La Marosa, o sea, ¿qué más cosas? La Caosa, la Marosa, que la Caosa es la de Burela. Es de Burela, es de Burela, sí. Sí, pero bueno, como tenemos un paseo tan bonito desde San Ciprián hacia Burela, entonces también como nos encanta toda esa parte del mar, con las rocas, con rompeolas excelentes, ¿no, mamita? A mí personalmente me gusta el paisaje. ¿Paisaje? El paisaje, la gente. Sí. Es maravillosa, muy hospitalaria, estupenda. Y luego los paisajes que son, vamos, maravillosos, de novela, de película y de todo. Mar y tierra y el viento este que hace, que es maravilloso, que dice que enloquece. Y no me extraña que enloquezca porque nos ha enloquecido a los dos para venir a pasear por estos lugares. Que nos encantó, no sé, pues quedaba aquí. Hemos cogido el pisito, llamé a mi hermana, le invité a mi hermana a venir a este pueblo, se compró un piso, vive aquí. Bueno, diez pisos hemos vendido a nosotros desde que estamos aquí. Porque hemos traído a gente de Bilbao. Que nos van a llamar sin vergüenzas. Que han quedado aquí, vamos, han venido, nos ha gustado muchísimo el pueblo, que han comprado un piso y se han quedado aquí también. Sí, vivís con suegros. Los vecinos. Los vecinos, nuestros de allí, 36 años viviendo con él allí, con mis vecinos, invitarles aquí a un Cármenes y quedarse en septiembre. Oye, Julio, ¿me puedo volver a ir ahí al pueblo a ver en septiembre? O sea, además tienes muy buena zona y tal. Allí, pues vete, vino para aquí y en enero ya me han comprado piso. Es decir, es algo que estaba todo. O sea, me van a llamar canaña por traer gente de fuera. Tradicionalmente, este pueblo, que es un puerto de mar histórico, las tripulaciones que mejor se llevaban eran los de aquí con los vascos. O sea, que de alguna manera lo que estáis contando forma parte de las raíces típicas de gente que miramos al mar, al mar cantábico. Sí, de verdad, de verdad, de verdad. Cuando estáis en Bilbao, ¿notáis la falta del mar? ¿Notáis la falta del viento mareiro que decimos? ¿O vais a buscarlo por allí? Del viento, sí, pero del mar no, porque lo tenemos muy cerquita. Lo tengo a 500 metros, la ría de Bilbao, la desembocadura de Labra. Vivimos en la margen derecha, con lo cual... Todo estuario aquel que tenemos allí. Desde casa vemos la ría nosotros también, la ría del Nardión. Sí, la construcción. No, al mar no echamos de menos, porque allí también tenemos muy bonitas playas. Pero sí echamos de menos, pues que esto es más familiar. La gente se conoce. Allí cada uno va a su aire. Aquí también, pero es igual que ir por la calle y decir, hola, hasta luego, adiós. Lo que se ha quitado, la costumbre de toda la vida, de decir, hola, hasta luego, adiós. O sea, allí ya no puedes decir, porque hay tanta diversidad que... Y aquí puedes decir, cuando paseas, además de un lado a otro. Buenas tardes, buenos días. Dios, hasta luego, pero... Y ahí eso no... Y ahí no se puede. No está tan arraigado. Ya se ha separado. Y aquí, Virjo, ahora mismito, cuando nos has pillado, que íbamos para el puente romano, para el puente... Llevamos romano, pero es el puente. Vimos el paseo antiguo de las piedras para pasear a la otra parte de Aleino, por ejemplo, que se queda uno diciendo, jo, ¿y esto por qué estaba así, no? Hasta que te vas enterando, después de los años, que esto corresponde al paso antiguo de los romanos, de tal, que no había, y tal. La paz que hay aquí en este pueblo, es el pueblo muy bien. Allí en el verano hay que el aguante. Esta es la paz que dice Elizabeth. Bilbao, aparte de ser una ciudad señorial y de tener un puerto extraordinario, se caracteriza por dos cosas. La gente canta muy bien y la gente come muy bien. Eso sí. Y además, Julio, tú eres un gran cocinero. Sí. ¿Qué te parece la gastronomía que tenemos aquí en La Mariña y concretamente en San Ciprián? Pues la verdad es que es muy variada y muy buena. Sí, sí. Nosotros hemos elegido, tenemos platos en casa. Incluso hay algo que me encanta. Que lo preparamos. La ponte. Sí. La oreja. El pulpo. Los cacheliños. Muchas cosas. No, aparte de eso hay otra cocina también, ¿no? El caldo. Bueno, el caldo a mí no me gusta. Aunque no le gusta a ella, pero bueno, a mis chavales sí. Le gusta a todos. Pero esa gastronomía la desarrollo bien aquí. Ya no es como más. Llega hace ya más de cinco años que lo he dejado. Lo he retirado. Ya estoy jubilita. Hay un producto típico de todo el cantábico. Sí, dos. Dos. Uno es el marmitaco, es decir, el bonito. Y otro es lo que llamamos el bocarte, que se convierte en anchoa. Anchoa, sí. ¿Qué opinas tú de esos dos príncipes de la cocina? Desde luego, lo que vamos a decirle al bonito del norte, el atún blanco, que es precioso. Además es el príncipe. Es verdad que es el príncipe del Cantábrico. Bueno, desde que llega en junio hasta que termina en octubre, que es cuando se puede pescar por la zona del Cantábrico este túnido. Pues la verdad es que los platos que se pueden desarrollar de ellos son tan variados y tan diferentes que da gusto hacerlos. Y luego, hablamos del bocarte, de la anchoa que tenemos. Yo, desde luego, siempre he tenido una buena degustación a la gente cuando yo lo preparaba. Que si venían mucho a la cafetería era por el bocarte que yo les preparaba. Así con ajito, perejil, aceite, vinagre y tal, ¿no? Bueno, aceite de oliva. Aceite de oliva, que menos, que de oliva. Y entonces, pero aparte, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Pero para hacer el marmitaco, un buen marmitaco, con un buen bonito del norte blanco, es o chapó. Ya no solo la preparación, que es muy simple, por sí. Porque la cuna de ese producto es, para hacerlo, es igual para todo. Pimiento verde, pimiento rojo, cebollita, un poco de ajo, un poco de vino blanco, pimiento choricero, pimiento... O sea, que esa es la base de todo. Hacemos esa base primero, patata y bonito. Ya está el de mental. ¿Desde cuándo y por qué sois aventados? Pues yo, desde que llegué a este pueblo, hace 18 años, siempre que encontraba en todas las cafeterías que entraba, en todos los bares, veía aventados, una obra de teatro, aventados, una charla coloquio, aventados, una exposición de cerámica, aventados... Hemos creado una asociación cultural, que variopinta, que tenía muchísimas cosas que ofrecer. Entonces, aquí el señor Julio, pues, como le gustan todas esas cosas, dice, me tengo que hacer socio y yo, pues bueno... Sí, sí, es verdad. Y a mí me. Sí, sí, y participar, si podía ser, y aparte culturarme, porque necesitaba saber de dónde estoy, dónde me voy a quedar a vivir, la idiosincrasia del pueblo, conocerla, eh, todo. Utilizarte un poco aquí. Todo, todo. Es decir, ver cómo se fabricaron ahí los barcos en la carpintería. Que eso le encanta. Me encanta. Los barcos. Me encantan los barcos. Yo en casa tengo un perfil lleno de pueblos de barcos, de cosas del mar. Sí, he subido un día a casa. Precioso, ¿no? Y eso me llama mucho la atención y no sé, no sé, es que no hay palabras para definir. Ver todo esto, que es muy poco lo que estamos viendo, a lo que en realidad es, tenemos nostalgia. Yo cuando me marcho de aquí le digo a Isabel, oye, déjame una semana irme para el cipián. Y me dice que no, porque andamos con cositas y tal, y la verdad es que no, no podemos hacer muchas cosas. O sea, pero sí nos quedamos con ganas. Nosotros, antes de caer enfermos, pues veníamos en el mes de Semana Santa, nos íbamos en octubre para casa. ¿Verdad? O sea, todo este tiempo lo dejamos aquí porque estábamos con mucha paz, con mucha tranquilidad. Y como los hijos ya no llaman a la puerta, afortunadamente, ¿verdad, Mami? Sí, pues... Cuando me quedo en el faro, en el mirador, cierro los ojos y escucho el mar, vamos, me quedo súper relajada. Me voy a casa súper feliz, súper a gusto. Como, ¡jo, qué bien he estado en este ratito que he estado ahí arriba! Me relaja mucho, el mar a mí me relaja mucho. No, mucho, mucho. Yo creo que no podía vivir sin el mar. Bueno, para eso le llamamos la mar, la madre. Es la mar, que es la madre y el viento nuestro padre, porque ahí arriba hace un viento en el faro. Es el único inconveniente. Pero, bueno... El nordés. Pero, bueno, pero es encantador, nos llama la atención, vamos, subimos muy a menudo. Y luego, eso sí, el castro que hay ahí arriba, que lo tienen un poquito abandonado. ¡Qué pena, qué pena, qué trabajo! Si tuvieras que quedaros con una cosa muy hermosa de Bilbao y una cosa muy hermosa de San Ciprián, ¿qué dos cosas elegiríais? ¿A ti te cedo la primera palabra? Es que, a ver, yo he nacido allí. Son diferentes. Mis hijos han nacido allí. A mí aquello, pues me llama mucho. Pero también, mis raíces gallegas, lógicamente, pues también me llama esto. Entonces, recorriendo la costa dulcense, el pueblecito que más me ha gustado ha sido este. Sí. Que en él me he quedado. Sí, sí, sí. Y he hecho en falta, bueno, pues de aquí añoro mucho la gente, la tranquilidad, el paisaje, los paseos que es todo llanito para poder andar. Es lo que más he hecho en falta. Y allí en Bilbao, bueno, pues a la familia y a los amigos, básicamente. Pues esto cuenta Isabel, pero yo la verdad es que si tengo que, yo me quedo aquí. O sea, yo allí no tengo, ya una vez que he acabado mi vida laboral, que tanto... Porque tienes tus hijos y tus nietos. Bueno, tengo a mis hijos también, pero bueno, quiere decirse que ellos ya han levantado el vuelo, ya han hecho su vida. Oye, yo ya he cumplido como padre, les he dado sus patas, también bien colocados, bien de todo. Oye, no puedo pedir otra cosa más que tengan su buena paz. Yo me quedaría con esto. Yo soy hombre de tener muy pocos amigos. O sea, tengo muchos amigos. Lo que no tengo son amigos íntimos, de relaciones y tal. Entonces, pues la verdad es que, tanto en cuanto, aquí encuentro más gente más allegada que tal. Bien, una última cuestión. Os habéis planteado el que en un momento determinado os vengáis a vivir aquí y paséis las cuatro estaciones del año, los amaneceres y los anocheceres, que seáis capaces de ver, como hacían los antiguos, esas vagas de mar, esos golpes de mar, que son para limpiar nuestras playas, para limpiar nuestros puertos. O necesitáis también, de vez en cuando, el ruido del asfalto, ese Guggenheim de Bilbao. Yo no, finalmente no. A vivir de continuo no. He hecho en falta eso mismo. Bueno, el asfalto, yo soy persona de ciudad, me gusta también el ambientillo, el jaleillo y, en fin, el contacto con los amigos que he tenido de siempre y yo necesito, y que están mis hijos y mis nietos que, por supuesto, me tiran mucho. Qué contraste, ¿no? Una cosa, una a la contraria, ¿no? Bueno, pues a mí me, yo sí, yo me quedaría. Yo me quedaría aparte porque vas paseando por los lugares, solo que vayas a Acuña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que te pasees por toda la zona de la costa y que te peguen las olas en ese rompeolas que tenemos allí y que te salta el salitre y que te baña la cara. O sea, tener esa, no es que sea salitre, pero ese yodo, te abre los pulmones y tal. Hombre, yo reconozco que en el invierno es muy triste y frío. Pero bueno, pasa hasta las calefacciones y las bufandas para poder salir a darte una vuelta. Siempre no es llover, siempre, yo estoy encantado. Bueno, aparte que, y por terminar, ya sabéis que hay un dicho que dice que aquí en Galicia la lluvia es arte. Sí, sí. Eso dicen porque golpea contra las piedras y produce un ambiente especial. Ya para terminar, concretamente, Julio, ¿qué prefieres, el tute o el mus? El mus. No el tute. ¿En tu caso? El tute y la brisca. Veo que sois un matrimonio, muy bien ha venido. Sí, sí, sí. Felicidades. Pero nos gusta a los dos el dominó. También, también, sí, sí. Eso sí, a los dos nos gusta el dominó. Mira, campeona de... De brisca. De brisca y campeón de tute. Segini. Gracias. Ahí ven o maio de flores coberto. Puxeronse a porta cantándome os nenos. Os puchos furados, para mí, estendendo, pedíronme crocas dos meus castiñeiros. Pasai rapaciños calados e quedos, que o que polo de hoxe quedar vos non teño. Para mí, no hay maio, para mí, siempre inverno. Cuando yo me atoparé de donos libertad. E o pan, no hay maio, para mí, siempre inverno. E o pan no moquite, trabucos e prestemos. E como os doabade, floreza, me useido. Chegado habrán toces, o maio que eu quero. Que heredes castañas dos meus castiñeiros. Cantademe un maio sin bruxas nin demos. Un maio sin cegas, usuras nin preitos. E o pan, no hay maio. E o guarde, o cartón. E o para mí, siempre inverno, me entsteja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.